Bien, episodio 23 de Alden Ring y continuamos donde lo dejamos en el anterior episodio en el cual por fin matamos al puto este que es un boss muy jodido, un jinete que nos lanzaba rayos pero ya aprendimos a esquivar. Vamos a abrir el mapa y para hoy tenemos dos opciones. Una, entrar en la capital y hacer la solicitud de la misión. Os acordáis que en el episodio anterior estuvimos haciendo las misiones de la mansión del volcán con la excusa de que vamos a hacer maldades pero siempre existe la redención, la posibilidad de purgar nuestros pecados en esta iglesia. Y luego había aquí en la propia mansión una puerta oculta que no llegue a entrar y podríamos continuar por ahí pero también huele a boss. Así que creo que ya que estamos aquí vamos a avanzar por aquí, obviamente. Y cuando hagamos la misión del punto rojo del mapa, que será una cacería o lo que sea, pues ya podremos volver a la mansión y continuar por ahí a ver qué hay. Por cierto, yo juraría que este punto de control lo cogimos y llegamos a gastar el nivel. O igual no se guardó. Bueno, whatever. Vamos a subir un nivel. ¿De qué lo subimos? ¿De destreza al final? Sí. Let's go. Hay que subir muchísimo la vida. Eso también es verdad. Así que cuando lleguemos a 40, pues seguiremos con la barra de vida. A ver si se puede subir más. Vale, esta zona donde vamos a entrar es la capital. Vale, eso. Ja, ja, ya lo tenemos claro. Pero os recomiendo que hagáis la capital. Y rebañéis todo, incluso misiones secundarias, todo lo que tengáis que hacer antes de continuar al boss final. Porque luego no vais a poder volver. ¿Por qué? Porque se destruye o lo que sea y... Y luego pues las entradas que había ya no las hay. Os vais a volver un poco locos. Intentando hacer, por ejemplo, esta misión, que es la que vamos a hacer. Si hacéis lo de las misiones después de completar todo esto en plan postgame, no vais a poder. Así que... Efe. Igual fue culpa mía por ayudar al Zampa Eces. No lo sé. Pero por si acaso, hacedme caso. Y si estáis por esta zona, rebañad todo. Todo lo que se pueda. Punto de la... Jiji. Vale, aquí tenemos los flouteros. No tienen mucha vida, por suerte. ¿Veis? Creo que este es un ejemplo. Esta puerta de aquí. No. No se puede poner de ejemplo. Pero pongamos que hay una montaña de... De nieve y escombros en plena puerta. Y no puedes pasar. Pues algo así sucede aquí. Let's go. Puerta secreta. No, ¿verdad? Nada. Bueno, ya basta de chistes. A ver tú, Trumpy. Ah, que tienen cara. Pensaba que eran bolas. Este tiene más vida, eh. Ojo. Ojalá me dropeen tremenda flauta. ¿Y qué es eso? Por cierto, poco se habla... De que tenemos 10 viales. Ese enemigo tiene pinta de que me va a reventar. ¿Qué es esto? Ah, es un gigante, pero sin extremidades. Qué cosa más rara. La primera vez que veo ese enemigo, la verdad. Vale, esto se estará grabando guay. Sí, ¿verdad? Never mind. Por cierto, si veis el juego un pelín distinto. Es que le he bajado un punto a los gráficos. No sé de qué. Creo que de hierba. No se nota mucho, la verdad. A ver, me voy a bajar el volumen, que me quedo sordo. Un punto al volumen, o sea, un punto a los gráficos a la hierba. Para ver si así se pone menos a cocer la gráfica. Que parece que no, pero este juego... Está optimizado o pichipicha. En PC. O sea, va por zonas. Hay zonas que... Se pone la gráfica a cocer y otras que va normal. De ahí los craseos. Vale. Por suerte tenemos la pirumancia de llama, protégeme o algo así. Que te quita la putrefacción roja. Bastante útil, la verdad. Vale, bien. ¿Por dónde voy? Vale, esto da el patio. A ver tú, flautas. Toma. Por cierto, el arco... No lo estamos usando mucho. Y tenemos unos cuantos. Prefiero matarlos antes de que se levanten. Por si acaso. El tema de las runas está yendo bastante bien al farmeo. Y es por el anillo que conseguimos en el tutorial. Del escarabajo. A ver, primero voy a matar al mago este. Que tiene los ojos rojos, por cierto. Oh, fuck. Los enemigos que tienen los ojos así en llamas. Significa o que tienen locura. O que si los matas te van a dar más almas. Y yo creo que ese era el segundo caso. Lo que no sé es cómo se... Se puede forzar, si es que se puede... El que te den más almas. O sea, que tengan todos los enemigos los ojos así. Una vez tuve suerte. Y en eso que estaba farmeando almas. O runas. Me salían todos los enemigos así. Pero luego, claro. Volví a una... A un punto de la gracia. Y ya se quitó el efecto. Vale, este enemigo va a estar aquí todo el rato. Y si hacemos así. Nos saltamos parte. O que en esta parte no se están reventando más de lo previsto. Vale. Por ahí es de donde deberíamos haber entrado. Ojo el Trumpy. No sabía que entraban hasta aquí, la verdad. Vale, 3000... ¿Dónde está la palanquita? Aquí está. Vale, guay. Quiero mirar todo bien. Porque luego pasa lo que pasa. A ver. Yo espero que no se levanten. Mi cola acaba azul. Vale. Mis runas, ¿dónde estaban? Aquí abajo. Vale, eso era un patio que daba al exterior. Y si rompo estas cajas, ¿qué pasa? Hostias. Vale, camino secreto. Mierda. Ah, qué bien. Acorroladito. 25.000 almas a la basura. GG. Pues ya empezamos a morir. Bueno, me voy a poner en la mentalidad de que serían menos runas si no hubiese matado a los enemigos. Y si no llevase el anillo. Este cuánto da? 700 y pico. Ojo, burbujitas. Ojo, burbujitas. Pues nada, tercer intento. 3000 runas. Llegan bastante. O sea, no sé qué daño tendrían si llevase armadura ligera como ellos. Me guansotean, fijo. Y tremendo de ítem. Musgo de cueva sin estar en una cueva. Vale, nos dan ropita. No sé yo si os rentaría a ir por el otro lado. Runa dorada. Messi. Pero bueno, lo que pega. Ah, que le ha bufado el mago. Me cago en un rostro. Por eso pegan tanto, ¿no? Le ha puesto escudo y ataque. Qué bien. Pues nada, voy a aplicar la técnica de pasar de los energías. En mi gol, porque si no. Te puedes tirar aquí muriendo y perdiendo las almas. 20.000 veces. Vale, el espadachín no viene, ¿no? O no debería. Pero bueno. Sí, sí, viene. Back. Hasta luego. Digo yo, si levanto el de este, habrá algo debajo. Bueno, estamos farmeando armaduras y cosas. Lástima que sean de mago. Vale, a ver, estrategia. Y ahora, por el mago. Dios lo que pega. Pero bueno. Has muerto, XD. O sea, tenemos un enemigo random. Que de repente tiene la metralleta de Gael. Y te guansoteas. Y te da lo menos dos flechas fuera. Muertísimo. Vale, habíamos dejado esto subido, ¿no? Sí. Pues mira, ya me la sé. Y ahora lo volvemos a dejar subido. Ah, no puedo usar el mímico. ¿Y qué pasa si subo por aquí? Por variar un poco. Es un cofre. Buah. Vale, por ahí podría hacer parkour. Y por aquí, ¿qué? Eh. Vale, guay. Guay. Pero imagino que el camino principal era todo el rato este. Vale, guay. Vale, guay. Mira, casi que voy a ir primera por este. No. Su puta vieja. Pues nada. Ya tenemos un enemigo normal que es más agresivo que Kodrick. WTF. Vale, guay. Vale, guay. Estoy por pasar sin matar a los enemigos. Que yo creo que esa es la idea. Eso lebrear más. Debería tener más barra de vida. Eso está claro. Ojo la tontería. Así. Se pierden 40.000 almas. Más o menos. Que es lo que llevamos farmeado. En todas estas muertes. Me voy a tirar por debajo. A ver qué pasa. Ya por curiosidad. Hostias. Pues no sé qué prefiero. Tenemos enemigos que nos tiran rayos. GG. O sea, no hay lugar seguro. Ah, bueno. Nos podemos poner... Es que no, no interesa. A ver. Esto. Pero es que claro, estos pegan con sagrado. La metralleta esa, la ballesta, nos pega con fuego. Los enemigos esos con rayos. Pues muy bien todos. A ver. No. No. ¡Gracias! Uno menos Y gracias a que tenemos el El talismán este De ese voy a pasar Obviamente Vale, esto era el atajo ¿No? Para volver a donde estábamos todo el rato Igual por aquí Te lo puedes saltar Sí Buah Debería haber pasado corriendo todo el rato Y ya está Hasta esos mierdas Tiran rayos Juego las contras, macho Me ha salvado al talismán Ah, qué bien Está jodida esta zona Igual debería ponerme yo también un escudo Nah Sería ya demasiado Lo que sí que debería haber Es un punto de la jiji Más cerca Trompete a la jiji Trompete a la jiji Trompete a la jiji En plan así Y a tomar por culo Igual es viable No Mira No tengo tiempo para Esto es muy Sekiro No Vale, es otra alternativa Tira de forja Tira de forja 6 Messi Vale, igual hay que derrotar a este Para abrir esa puerta Igual con ese Igual con ese no matamos a nadie Con ese ahí molestando Imposible A no ser Que nos pongamos a magias Venga, hombre No me ha dado Vale, si yo solo quería mirar Vale, está cerrado No se puede abrir Pues ya está No se hable más Suficiente Ah Por aquí no puede venir No jodas Vale ¿Dónde hay un punto de guardado? Ya, en serio O sea Todo esto Se podía saltar Todo el rato Pues mira Tremendo de pos De gratis Por aquí no puede entrar Vale Veo la jiji Aquí Esto ya ha pinto De otra manera Con un punto de guardado Por aquí Eh, ya está Que me habla Sí Sí, pero que todavía no, señora Se está adelantando Los acontecimientos Primero tenemos que investigar Muy bien esta zona Puf Estás tú que subes por ahí Bobo Vas a tocar la flauta Vale Pues tremendo de Caballero También conocidos como Wanshoteadores Tienen los ataques Del caballero del crisol Eh O muy parecidos Veis Que si pisotones No sé qué No me dan la armadura No, ¿verdad? Sería Demasiado pedir Vale Vale Y esto ¿Dónde nos lleva? Unas catacumbias A ver A ver Hostias Ese enemigo No lo he visto nunca Hay como mucho Subterráneo Por aquí Eh, que tira fuego Ojo Una armadura gratis Y una gracia Lo más random que ha pasado En toda la serie Estar contra un boss Pero bueno Deja de tirar fuego Este no es el que estaba En el poblado ese De los enemigos esos Que tiraban Chele Al pegarles con la espada En Liornia Había como una aldea Que se volvieron todos locos Y había uno Que estaba camuflado En un jarrón Con un hechizo Y le pegamos Para liberarle Vale Escucho un escarabajo Es que hay mucho secretismo Por aquí Hostias ratas Ratas y manoplas Cuerda Ok Eh, no sé Dónde estamos yendo Y por qué se me fijan Las manoplas estas Este sitio Más raro Buah Tremenda De mano Bows Eh, no le quito ni mierdas Y me ha arrinconado He sobrevivió De milagro Literal Que no tengo curas Vale Vale, y ahora para subir ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Por aquí Joder Joder Otro caballero De esos Me piro Kruk Terremoto Hostias Boss Estamos como para luchar Contra un boss Ahora Esos dan semillas Siempre Semillas doradas O por culo Que es otra opción Ocho mil runas Que voy a perder Entre dos Uno En cuanto me den Con un rayo De estos Joder No estoy a salvo En ningún lado Venga Más cositas Más cositas Ah Y si me tiro por aquí ¿Qué? Es que no veo Mucho Mucha más opción A ver Puff Joder Otro puto boss Aquí Pues tiene que haber Un punto de gracia Por aquí Para que pueda Reintentar Ese boss Ah Vale Vale Ya me ubico O sea Por aquí Debería haber Un punto de la Jiji Aquí Aquí igual Vamos a ver Pero esto es enorme Por eso digo Esta zona Hay mucho que explorar Es inmenso Y si Hacéis Lo de liberar Al Zampa ECC Se va a cargar A todo Y a todos Y en esta zona Todos vuestros Puntos de gracia Van a desaparecer Porque no se puede Regresar Joder Sorpresa Esto me recuerda Esto me recuerda A la entrada Del Dark Souls 1 Donde estaba sentado El ¿Cómo se llama? El caballero cebolla Vale Está bien Que no haya salida Por aquí Bueno Por aquí Nada Eso está claro Por aquí Habrá que subir Por el dragón Tiene pinta Ahí Que me caigo Arco runico Me sirve Aunque debería Llevar Alguno Activo Todo el rato Tenemos Muchos Un poquito De sigilo De tal Confío En que no Me escuche Joder Legolas El caso Es que hay que Investigar Más por abajo Porque al salón Que queremos llegar Para la misión Está aquí abajo Bueno Ahí tenemos Un punto De la gracia No la podemos jugar Será Será justo esto ¿Sara justo esto? Saca la ballesta Perro Esos bichos Esos bichos Te guansotean Joder Como apetece Pasar por aquí Vale Vale Antes Habíamos caído Ahí No Que hay un montón De objetos Esa palanca Para que sirve No lo sé Ah vale Igual abre Yo hago aquí El jackass Caigo de pie Milagrosamente Pero bueno Vale Es aquí Donde Donde hay que luchar Bueno Como no pueden entrar Aparentemente Vamos a mirar Por aquí Esto es como El Lo diré Como la mesa redonda ¿No? Ojo Tremendo de libro Ya nos pueden enseñar Hechizos guapos Con esa mierda Vale Pues según esto Con esta invasión Vamos a conseguir Tremenda de armadura Pero quiero mirar Toda la zona Previamente Por si hubiera Un punto de guardado Piedra de forja De tal Si que es igual Al A la mesa redonda Si Eh Esto buscábamos Cuadro A esta zona Hay que volver Más adelante Con más nivel Seguramente Investigaremos El castillo De Del volcán Vangram El lobo furioso Esta es la armadura Que nos van a Ah bueno Que es un combate doble WTF Será que puedo sacar Al mimico Bueno El caso es que Si ganamos este combate Contra dos Nos dan la armadura Que vimos en la beta La armadura del lobo En la beta La tenían Para desbloquear En el negro Negro limbo Pero aquí Se consigue Muy a tomar por culo Como veis Ah vale Pero voy con este man Que por lo menos Ayuda Vale Primero hay que cargarse Al mago Eso está claro Hostia Lo que pega Que no te cure El perro Vale Uno menos Y ahora vamos Contra el lobo este Que tiene magias Oscuras Me ha guansoteado Literalmente Vale Pero el otro Se la ha cargado Que ha pasado He ganado O he perdido He perdido Pero ganó Vale He perdido Pero me dan la armadura Ya nos ha pasado Veces esto En toda la serie Pues nada Armadura del lobo Conseguida No del lobo Que quería Hacer la questline Porque es muy larga Pero Vale Esta es ligera ¿No? Lobo furioso Lobo furioso Lobo furioso Lobo furioso Vale Pues voy a hacer Aquí un pequeño Screenshot A ver Donde haya Luz Y pues le ponemos Miniatura Esto Hay algún Screenshot Guapo Poner el arma Dos manos Ahí está Vale Pues continuamos Ya tenemos La armadura Que quería Y esto es un Atajo Que da A donde Hostias Yo ahí No quiero ir Hacha de halcón Tormentoso Esto será Para volver Al mismo sitio Hombra piedra Piedra de forja Sería por aquí ¿No? La movida Vale Tremendo de ascensor Vale Me sirve Esto creo Que nos va A llevar A ver Miramos Mapa Si A donde Vinimos Al principio Del juego Que había Un teletransporte Que nos dejaba Aquí arriba Había un gigante Si efectivamente Y desde aquí Ya podríamos Bajar Convendría Dejarlo subido Para siempre Porque luego No sé Si se va A poder Regresar Aquí Por mucho Que esté La palanca Vale Pues vamos A entregar La misión Que era Aquí En esa zona Nos hemos saltado Un montón De cosas Un montón De ítems Hemos muerto Muchas veces Por eso digo Esa zona Habría que dejarla Por al final Del juego A ver Señora Vale La misión Especial Era esta No Menos mal Que estaba Este man Para distraer Si no Bueno Ojo Si pero luego Yo voy a Redimir A remedir Redimir Los pecados Y ya está Vale La La sirvienta De este tipo La vimos En Liurnia Que nos pedía Uvas Pero luego No vimos Ni a este man Ni a la chica Esa Y eso Que volvimos Si esto Imagino que se referirá A la habitación De al lado Que es donde Entramos Y Y había una Pared oculta Vale Esta puerta Es absurda De abrir Donde era Yo juraría Que todo esto Lo abrimos Ya A ver No era aquí Entonces Donde era En una En una de estas Salas Si Aquí Vale Por aquí No vinimos Hostias Joder Vale Ahora Caracoles Caracoles Casi me matan Vale Vale Este sitio Da Cringia Caracoles He paré He parado Oculta No No ¿Verdad? Que caen Del techo Vale Guay Ah Perfumista corrupto. Harman. Pero bueno, cuántos caracoles hay. A ver, esto tiene pinta de pared oculta, pero no. Vale, ahora imagino que escaleras abajo. Todo por si da más luz, más que nada. Eh. Un Baus. Ah, este es el carroñero ese. Sabueso. No veo, no veo. No veo un culo. Pues nada, en este episodio hemos perdido ya 50.000 runas. Más o menos. A ver. no me digas que ahora hay que cargarse otra vez a los mierdas estos yo paso aquí tiene garras también pero bueno joder pensaba que estaba curándome pero no estaba con las lamparitas gg y con sam lamparita y ahora me cambia esto vale por suerte ya no sabemos el camino ¿le podré culear? no verdad no sé yo creo que esa hostia no ha sido normal le he metido demasiado ha sonado a stager pero se ha cortado el sonido no sé una cosa muy rara ojo un punto de la jiji vale vamos a intentar mirar el inventario tenemos un montón de runas esto cuánto dará a ver 6.000 estoy por irme a farmear y volver igual no con esto es suficiente para un nivel no subir de nivel vida urgente o sea nos guansotean y tenemos un montón que me ha vibrao esto vale veréis vosotros comentando los vídeos en plan pues yo me lo he cargado con esto yo lo he matado con no sé qué yo le he insultado y se ha craseado el juego cosas así imagino yo que sé a ver por aquí no hay camino y si no hay camino ¿cómo avanzo? tiene que haber algún mecanismo vale hay máquinas de esas que nos gustan a todos ah era por aquí todo el rato una pinga mira si quieres pelear se ve aquí yo no voy a bajar eso está claro quiero a mi hostia perro quiero a mi pingan chucu esto está más cerrado pero bueno mira que lo sabía digo me va embestido esto no pega ni mierdas que si tuviera magia no hombre no a la muertesima 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 golpes y hemos sobrevivido 2 tengo una extraña sensación de que vamos a morir como en el otro lado mil veces y al final vamos a hacer la del parkour estos son muy de dark souls 1 pero más raros al final vamos a hacer algo así que al final nos hemos salvado en el otro lado por subir por los tejados a ver a ver tu que no me pinga en tu salto a ver yo quiero ver puntos de la gracia puntos al chiste puntos de la jiji vale runas de estas son las buenas poder me tiran caca tu fijaros las opciones que os da el juego para que vaya a salvar assassin's creed o normal vale en verdad no hemos avanzado mucho simplemente nos hemos saltado la máquina esa y ya está aquí nos piden sí pero es un boss no me interesa muchas gracias joder con el perro macho me muero los perros que quitan más vida que un boss vale yo creo que nos hemos saltado 28 puntos de gracia pero never mind no no tengo magia easy easy kill aquí seguramente haya no se abre pero este lado seguramente haya un un señor de la runa de esas que sea de sangre o algo o de fuego eh puerta de bloodworm característica nos tiran veneno los muy guarros los muy guarros a mierda fijaros que nos hemos dejado un tío así en en el otro lado pero hay que volver o sea estamos jugando un poco a la virulé sin planes fijos sin ruta sin avanzar en la misión de milicent por ejemplo ah no a este lo hemos matado también en el otro lado que tiraba fuego son of a bitch uno dos me como el tercero vale si vienes con el perro pues me acongo si estás contra un enemigo tocho y te viene el perro mal vale vamos a avanzar así a lo loco por si hubiera otro punto de jiji te esquivé en verdad solo hemos ido por ahí y hemos caído aquí pero bueno pero bueno vale y esos enemigos de ahí arriba estarían tirando esa mierda hemos venido por aquí bueno en verdad no hemos avanzado una mierda yo pensando que he burlado el sistema vale ahora van a venir los perritos en verdad tenía poca vida el gran machete de asesino de orgullos como el perro quemando el gran machete de no sé qué vale vale un punto de la jiji no verdad baleritas que las carga el diablo vale esto está pensado para que saltemos ahí y muramos solo por un objeto que será caca esto está cerrado que ahora me vengan to kill ojo vale ahora salen tres tíos de a saber dónde pero aquí huele a camino secundario y secreto o igual no joder eso pega un montón sello de árbol de no sé qué igual es mejor que este sello lo llevamos usando toda la partida o sea el mejorar bastones nunca he sabido si funciona o la mano de piromancia porque lo que cuenta en teoría es el hechizo no en sí no el bastón I don't know Rick por eso es más fácil entender el tema de las espadas porque lo que mejoras es la espada y ya está vale esta puerta se abrirá no verdad joder por dónde es el camino o no hay camino sino caminante a ver o aclárate tú con este mapa pues no sé habrá que saltar a ese tejado o a este vale vale aquí no creo que sea será por aquí esto ya tiene más sentido hay tumbas este será colega o será malo escudo ardiente tiene que ser malo porque si no este no me atacaría directamente ni estaría vale ahí tenemos tremendo de ítem pero es que me voy a quemar a ver me pongo esto me haré mierda que encima en este juego la lava es más realista vale piedra de forja pues no sé solo es ese tarrito el que está en modo salvaje vale pues no sé dónde ir ah quema que con este man no se puede hablar o sea que es un boss y no se puede interactuar con este pues no sé llegaré allí no aunque no sé como no me estoy muriendo unas volteritas por la lava nunca vienen mal no y quién me tira piedras pues no sé a ver lo que no me puedo creer todavía es que no haya habido un punto de control pues no sé son los caminos de estos juegos son un poco intuitivos bueno de este en concreto y Bloodborne en Bloodborne te pierdes también entiendo que el objetivo es llegar allí y aquí no hacemos más que bajar en vez de subir a no ser a no ser no hombre no perros de mierda y mi turno de atacar cuando es joder no me jodas que has planeado ese bicho otra vez a la hora que la técnica del parkour está bien por esa puerta no se puede entrar habrá que pagar por aquí obligatoriamente bueno vamos a poquinar seguramente muera pero puedo usar el Mimic me ha asustado digo que es eso me mata vale hola buenos días igual si que había que pagar un poquito de poder interior a ver sangrado no lo voy a hacer eso está claro igual igual era por aquí todo el rato no lo sé no creo ya puede ser bueno este objeto nos aumenta la vida un pelín aquí está mi clon hostia ese no era por aquí no se puede hacer sí seguramente sí un salto lateral por ahí o algo era por aquí todo el rato never mind never mind y el Mimic se ha pirado vale vale por ahí se puede caer por aquí también igual por ahí se puede dar la vuelta a ver era por aquí todo el rato estos son los que decía antes los celosos que les pegas y sueltan chele esto es un atajo ¿no? y el camino es por aquí a ver que no veo ni mierdas hostia que estos explotan ¿no? por cómo tenía la cabeza tienen pinta de explotar sí no exploten guays van a explotar vale eso es para bajar pero aquí hay un punto de la jiji dando el cringe y aquí hay joder que mareo no sé cómo no me ha dado pero bueno es lo que hay dan bastantes almas eh runas pero el camino principal ¿dónde era? por ahí abajo seguro a ver ¿eso a dónde da? por aquí no es pero por aquí sí el laure ¿dónde estaban las escaleras? o sea solo está este camino ¿dónde estaban las escaleras? por aquí o sea que hay que atravesar la base sí o sí presión de zonas macho entre esta y la otra voy con el culo apretado hasta luego hostia y me la llevo puesta tengo la sensación de que va a aparecer el demonio del odio de Sekiro y me va a curiar ya no te lo digo Mimic, ayúdame ah que bien, si es que me quito toda la vida con esa mierda Mimic también está jodido en esta zona a este ya lo hemos matado tres veces, paso hostia, donde estoy vamos a mirar por allí aunque por allí es de donde vengo ah bueno, igual me interesa regresar por las almas pero paso o igual no hay otro camino pero bueno ah que tiene un látigo quito por no llevar el talismán de la estamina creo que me lo voy a cambiar por este eh, no si luego me va a servir para farmear fuera de cámara creo que no hay más camino que este ah, que ahora hay dos este es el que he pillado antes y este es otro este no sube para arriba ok pillamos ítem que es gratis umbra, piedra de forja y ese enemigo tiene pinta de que nos va a crujar ah, que tienen llamas, llamas negras un piromántico un piromántico oscuro o sea, había los mismos el mismo diseño de enemigo pero con ropajes rojos y ese era el de la piromancia roja y estos son piromancia oscura y tremendo de palanca ah, igual el chiste está en que en la otra parte no hay no bueno, vemos la cinemática va a salir de dudas a lo mejor es un puente lo que se eleva no GG hostia, pues viene de puta madre aunque puestos a ser tiquismiquis lo que me hubiese gustado más es que subir este puente hubiese quitado la lava de abajo pero eso ya pequeños detallitos he visto boss ahí puede ser se confirma que hay un boss aquí o igual es aquí vale, voy a quitar esto lobo furioso igual me pongo la que tenía que es mejor o sea no me compares la otra está muy chula y tal pero ya que nos hemos subido todo el tema del peso pues lo suyo sería llevar esta la de escamas también está muy chula y esta pesa como su puta vieja ¿no? hostia, esta es mejor pero el peso ahora vamos a comparar las patas 9 con 3 13 el peso se va de madre que hay que tener en cuenta eso que al invocar al Mimic me quito vida toman todas las lozas no recuerda el de Demon's Souls toma, Parisa si recuerda un poco me he curado por inercia ojo eh Mimic no mueras vale doble P punzadora Sacroderma presencia noble eso tiene que estar cheto ¿no? eh elevadores a los lados no solo en uno no solo en uno si fuera a los dos lados hubiese dicho eh estamos en Anor Londo pero no vale me da para un nivel subir de nivel mmm destreza si un puntito es que ya suben de dos en dos no se yo si se notará pero la idea es eso destreza hasta 40 y luego ya vida full vida igual un poquito de peso y de PC vale esto es la parte de arriba que sí que recuerda si no a Anor Londo a a donde los príncipes príncipes gemelos del Darsus 3 esa zona estamos dando toda la vuelta literal ¿no? a ver por aquí que hay que hacer saltar directamente si el juego te incita a a que no te quemes vamos a y aquí que hay que hacer parkour yolo ah no hombre no eso eso no mola como chiste está muy bien cuando doy voltereta no me puedo quemar no me podrían dar algo bueno los carabajos peloteros literal enemigos vale algún punto de la gracia o sea o sea que para avanzar en esta zona hemos tenido que pagar o al final no era no era obligatorio poner la llave de piedra ahora mismo no caigo que esto esto era un ascensor todo el rato vale hay camino secreto voy a poner esto he visto un sitio para saltar ahí y hemos vuelto al mismo sitio que bien no o sea era un atajo el típico atajo de dark souls que la gente ya decía no sé si era en este en el dar sus tres que ya los atajos eso no valían para nada hostias que bien no ahora la pregunta es donde van a dejar mis almas ay dios mio estarán aquí por cierto donde era el ascensor este no es era por ahí no todo el rato pero no hay palanca no o si let's go se cansan a ver esta es la buena veis como aquí había algo la llave de piedra que hemos gastado no la repone y una ventanita para saltar a donde ostras ah vale pero esto es volver a donde estábamos no si vale me sirve messi messi encara messi encara messi hostias mira me voy a pegar contigo solo porque tienes un arma guapa holy fuck puta eso dios lo que pega esa puta mierda ah bueno pero es que este tiene los huevos en la garganta ese lagarto normal que pegue tanto estoy por sacar al mímico otra vez otra vez otra vez ah perro quita vale si se puede ostias por sacar al mímico para sacar al mímico debería tener el doble de vida pero tenemos las ascuas todavía no quiero usarlas fijaros que ni en caso de emergencia las he llegado a usar las he llegado a usar ha habido zonas en las que nos han reventado que por cierto no sé cómo activar las grandes runas del del radán ni del resto están ahí por estar que creo que esas son las grandes runas que te aumentan la vida y todo eso dame ese arma de fuego perro es que deja estela de fuego y te puedes quemar con eso dame el arma no me la da pues mira no me das el arma pues mira todo lo que te va a caer ya suelo estar al lado pega y no me da el arma seguramente un día me vuelva aquí a farmear ese arma predicción por el culo ahora puedo invocar a una sorbente ah y me matan ha sido el veneno me cago en rosa bueno pues te chulo hay un poquito de tal joder es que ahora estamos a tomar por el culo por donde era por aquí y menos mal aquí tenemos el atajo sin este atajo donde te dejaría ah bueno en el punto de de la gracia pero y si te ha saltado ese boss por lo que sea no hay puntos de marica así es como se gasta maná lo tonto fijaros que el samurái tiene muy poquito maná o punto de concentración como lo llaman aquí en este juego ah que bien me voy a matar a los focos por el tema por el tema de adiós mimic por lo que pega esa mierda vale no sé cómo ha sobrevivido el mimic había caído al fuego ah bueno pero a lo mejor hace spawn si te alejas no lo sé le daba por muerto ya digo se ha quemado lo que sí me gustaría o de lo que pega eso es tener alguna magia o algo para curar al mimic en plan hago de support y el que se tanque todo eh una bola golden bolas vale se ha abierto esa puerta sola por algún motivo y esto que no me jodas que es un mago y eso va a explotar la verdad a ver primero por aquí hay un teleporte pero un teleporte que no voy a usar porque no hay un punto de la gracia por aquí cerca y no quiero que me mande que se yo al principio del juego vale aquí tenemos tremendo de combate a que son dos encima una y dos y esto será un atajo un atajo de pago lo que no entiendo es porque no hay un punto de de gracia ahora el dilema es bajar por allí o ir por el teleporte yo creo que bajar por ahí que eso va a ser un atajo ya verás ya verás o igual no vale aquí 4 que viene más de media vida me quita vale yo me piro de aquí ojo ceniza de guerra de no sé qué vale tenemos un atajo que nos lleva al castillo no sé si eso es bueno o malo igual lo hemos liado o sea aquí en esta sala que hay para que me hacen pagar tropecientas mil runas o sea llaves petra de esas muero menos mal que se puede saltar chaval cuanto lo que viene chaval otra vez un hombre no hijo de fruta vale me voy a poner la linternita para ver dónde está el chiste de esta zona porque no tiene pinta de que pueda subir hay unas escaleras aquí para que nada vale pero volver aquí para que hay don no rica vale pues igual había que usar el teleporte ese por narices porque si la otra opción te llevaba al castillo este de de la doña era por aquí todo el rato ¿no? de Chile episodio 3 esto ya lo he vivido estoy mirando ahí un poco para la derecha por si hubiera que hacer un salto que no sé como por aquí vale, me he encerrado yo solo estoy por sacar al Mimic otra vez porque quiere ese arma o sea, si me das ese arma con fuego y todo me la agencio con esto me quito el veneno en teoría vale, ya está easy ahora vamos por el por el teleporte ese si, me piro no me pegas soy mortal de un viajero a espacio temporal vale, vale vale, aquí hay un boss, ¿no? esto era el boss todo el rato y que tengo que hacer ¿qué es esto? ah, es cazador de serpientes esto va a ser como el Darsus 3 que te ponen ahí un arma para el boss específicamente y luego ya no te sirve de una mierda gran machete asesino de los de augurios esto mola ah, pero es un hacha, ¿no? es un arma pesada, ¿no? entonces ya no mola a ver ¿dónde está lo que nos ha andado? que es una lanza al final no hemos mirado esto ahora con fe vale, ¿dónde está el esto es? bueno, este es del comandante va a ser esta ¿y esto qué hace? ¿qué tiene de especial? ah, que lanza vientos, ¿no? como en el Darsus 3 vale, puedo sacar al mímico que se va a comer un garrón seguro vale, pues let's go te pego ah, que pega a distancia mucha distancia y te mata a distancia vale, pues que el Mimic también se queda con el arma claro o sea, seríamos dos pegándole o sea, eso va a estar muy cheto, ¿no? ostras, tú ¿y por qué no me dejan la puerta del boss? esto ya empieza a parecer una putada como me hagan dar hasta allí todo el rato voy a pasar del boss como de la mierda debería haber ahí un punto de América pero vamos me recuerda al boss este como se llamaba que también era un árbol en el Darsus 1 ostras, que tengo fatroll que fresco pues nada nos va a tocar que cambiarnos esto y ponernos esto mismo a ver vale mucho mejor tiene que haber un punto de gracia aquí esto es un punto de marica de esas porque no me deja aquí ah, vale que hay un punto de guardado su puta vieja vale ahora sí que nos deja aquí ¿no? vamos a ver cómo sería una paliza teniendo dos o sea yo y el mímico con el mismo arma el mímico no pega o qué porque el mímico se va hasta ahí es bobo o qué si a a ¿no? a a a a a a a vale, no parece tan difícil pero si nos come todo el rato pues si lo es y si quedó voy a tomar esto era que fase 2 a ver, voy a mirar la temperatura de la gráfica porque no se huele como ha quemado 74 grados flipas ya tenía un pico de 80 te cagas y y Ok, pero mientras tanto te voy a dar de putiasos. Me recuerda al dragón de Sekiro. Vale, ya no puedo sacar al Mimic. Mierda. Mierda. Ah, que tira cometas. O calaveras. No veo un culo, no me puedo mover. Ah, que encharca todo el suelo en fuego. Ah. Vale, pues igual el Mimic lo sacamos en la segunda fase. O no lo sacamos. Porque su puta vieja. Toma. Ah, que bien. Ah, que rico. Has muerto. Y la vida entera. Ah, que rico. Has muerto. O devora dioses. Algo de eso. No me he fijado. El caso es que este mapa parece bastante tocho. Pero luego en la segunda fase parece todo únicamente fuego. No. No me he fijado. No me he fijado. No. No. ver equipamiento el de la experiencia me lo puedo quitar pero es que no me cunde debería tener un hueco más cuando tenga un hueco más va a ser perfecto la pilva esto imagino que será un señor de esos del delten rinja y y y y y y vale, veneno. y me mata el veneno de mierda. así no se puede. entre las veces que hemos muerto en el caminito del otro lado. esta zona que ha sido muy liosa. y ahora el bicho este... too much. vale, a ver... de este le saco no se por qué. porque no debería. que hay columnas que luego al retroceder no las veo. por el tema del fuego y el no sé qué. no me ha matado de milagro. vale, el mímico ya lo ha matado. vale, esta fase debería ser fácil. joder. no me da tiempo ni a ponerme la piromancia de mierda. y el otro se tanquea ahí el fuego como si nada. o no, vamos a confiar en el mímico, yo que sé. pero vamos, solo le he visto atacar una vez. y ha sido cuando me he muerto. mira, me voy a poner esto y todo lo que pueda. toma. no, el mímico ataca. ah, que no tenía maná para esta mierda. vale, pegalea, salgo. el mímico no hace una mierda. confirmado. confirmado. creo que hubiese hecho más. si hubiese tenido el mímico la chivatana yo esto. y así. voy a probar. pero claro, va a tener fanroll. lo dejamos así. es que vaya inútil el mímico. para que luego la gente diga, no, el mímico está roto, no sé qué. a ver, le puedo poner esto. bueno, eso ya tiene fanroll. es que también, vaya tela. me quito esto. a ver. igual así, no lo sé. vale, a ver si así el mímico deja de ser inútil. le hemos puesto más defensa. ahora el chiste está en que no me puedo quitar el veneno. porque no tengo lo de la piromancia. a ver si así. pero bueno. adiós mímico. a ver fase 2. si ya la 1 cuesta un montón. 1. 2. 3. y ahora golpes fuertes. por ahora golpes fuertes. 2. 2. ¡Suscríbete! ¡Madre mía! ¿Veis? Aquí se me acaba la pared. Y no puedo hacer nada. De repente el mapa es más pequeño Y pasa eso. Está jodido, está jodido. El mímico debería aparecer en fase 2. Pero en fase 2 me pueden one shotear. Si lo saco. No. 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 lo que sí que podría hacer es por fin hacer uso de una de estas efectivamente y ahora se me activa la runa de Elden y ahora el este también está cheto cortamos el ataque que parasos están las runas o sea los los arcos runicos esos maldios, mímica ha resucitado ah, que puta hada pensaba que eran dos ataques pues nada, gastar otro arco runico por suerte creo que se ha curado el mímico a ver, inventario tal, no voy a usar muchas vale, yo creo que voy a usar no, esto no pero eso concretamente yo, el mímico que le desmarcilla lo que sí que voy a hacer es cambiar rápido luego al final el cambio rápido el talismán y fuera vale, se ha tomado un cola KO por lo menos vale, pégale perro me lo voy metiendo buenas tardes no, no he rodado le he dado el botón, pero nada que sufrimiento de serpiente y de todo a ver, esto está configurado bien sí es que el mímico me parece realmente tontito se queda ahí en el fuego teniendo un arma a distancia bueno, hasta que spawnea también pasa tiempo voy a spawnear puro el E2 y el otro que haga lo que fija vale, easy kill creo que hay que tener eso en cuenta, que hay otra fase ah, que también pega con la cola vale, fase 2 yo creo que sería más fácil si le spawneó todo el rato el ataque especial y tuviese más estos de estos azules, pero bueno uno dos porque esto lo spawnea sí o sí vale, no le ha cortado el ataque lo cual es malo mierda no nada madre, eso es bien vale, hay que pirarse de aquí. Otro bocadito, que bien. Es que no se puede hacer nada. Al mimic en fase 2, está claro que no se puede. Y aparte eso, que es medio lelo. ¿Tendré suficientes semillas para aumentar monestus? No creo, ¿no? Nada. A ver si así. Aún así, no estoy yo muy convencido, porque el mimic chupa. Pero bueno, el mimic no lo he visto yo pegar. Así que nevermind. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Vale, si mantengo el botón, pega más. Creo. Encima con el veneno. No hay nada. Necesito las piramancias. Que me quito yo para equipármelo. Me cago en rosa. A ver. Vale, los viales creo que están bien. Ya no debería pegarme mucho. Es el chiste. A ver, equipamiento. Mejora las habilidades de hechizos cargados. Esto igual es la clave. A ver, equipamiento. Había otro similar, ¿no? Mejor ataque se acababa yo. No, eso no. Lantamientos no. Ataques de aliento. Esto es un ataque de aliento. No lo sé. Aumenta la plomo. Aumenta la vitalidad. Esto igual me interesa. Aumenta la inmunidad. Esto me ha chetado un poco. Un poco bastante. Este. Igual me pongo este. Ya veremos. Un poco más. Porque lo que interesa. Es meterle con el golpe fuerte este. Aunque no ha aumentado el daño. No, no. Un perro. Ah, pero consume menos PC. Eso está... Está guay. No ha notado incremento de daño con esa habilidad. Con el golpe fuerte igual sí. Pero es que no sé yo. A ver. Inmunidad. Negación de daño de magia. No sé qué. Esto no lo vamos a usar. Está muy bien, pero... Es que no tenemos la gran cosa. En cuanto a talismanes. Igual ahora sí interesaría sacar a este. No lo sé. Para que haga más ataques mágicos. Pero es que yo creo que... El mímico no puede usar las habilidades. Del arma. Del arma. No. Qué bien. Sí, sí puede. Lo que pasa es que es un perro. A ver. Hombre, daño le estoy haciendo. Vale, fase 2 y el mímico sigue vivo. Sigue vivo si no se queda ahí en el fuego como un imbécil. Vale, segunda fase, a ver. No le he quitado ni mierdas. Vale. Me pongo magia, no sé qué. Ojo, puede ser la buena. Eh, no veo ni mierdas. ¿Cómo me ha matado? No puede ser. Pero bueno, esta es la build. O sea, fijaros lo que cambia. Cambiarse los tarismanes para un combate en concreto. Yo creo que ahora la clave va a ser usar una de estas. Ya por los jijis. Y espero que el efecto se aplique también al mímico. No. Mierda, la he cagado por no querer curarme. Pues nada, nos dejamos de leches. No voy a usar más arcos de esos. Que el de la defensa de fuego tampoco noto yo que haga mucho. Ah, qué bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale, primera fase facilita. Me voy a curar con esto. Cuanto empiece. Podría reposicionarme por aquí. No, verdad? Vale. Eso ha sido bastante justo. Y el Mimic se ha muerto también, por idiota. Vale. Vale, ahora... Vale. Vale, por suerte no está haciendo los meteoritos. Me cago en su puta vieja. Me cago en su puta vieja. Me cago en su puta vieja. no. Es que no hay espacio en su puesto, macho. estaba a nada a tres golpes vale, el mímico lo voy a sacar más adelante pero esto me lo voy a quitar, esto no hace nada así que prefiero usar esto no sé debería ser suficiente bueno, hombre y fallo, eso menos mal y usando el L2, o sea el R2, porque pega más pega más que el especial quita por el objeto ese me mata el mímico, por supuesto me cago en esto no le doy, por algún motivo y qué hace vale antes de que me haga alguna mierda bueno, menos malo bueno, menos malo lo que más molesta es el fuego del suelo hay que joderse bueno, el mímico buena suerte pero bueno, más o menos tenemos la strat pillada le cortamos no sé qué un poquito de L2 y ahora antes de que haga alguna mierda toma bueno, menos malo vale, menos malo vale, menos malo veis, se va quemando el tonto poquito a poco mierda 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 a ver si puedo ah no, que no tengo maná me cago en su puta deja que bien ya rincona otra vez que boss más divertido entre esto y meterte dos cabezones de esos en un piso de 30 metros cuadrados es muy justo me cago en su puta vieja Miyazaki de miércoles voy a usar una de estas yo que sé a ver será esta la buena a que mientras se está atacando al compi no puedo hacer nada no 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 Gracias por ver el video. El otro, que es bobo, no se cura. Tómate los viales, tanto el culo. Si es que, mírale. Se ha cargado el mimic realmente rápido. Ya estamos arrinconados. Vale, hay que meterle de una. Venga, mil calaveras. Ah, que son infinitas, por supuesto. Venga hombre. No puede ser. Pero bueno. Si ya me soltaba. El mimic no se yo si es worth it o que leches. Bueno, el caso es que llevamos dos horitas y media, pero me lo quiero cargar. De todas formas hay mucha gente. Bueno, ya lo he explicado antes. Dice que el mimic está roto. No sé qué y yo he sacado el mimic algunas veces. Lo único que hace es tirarse piromancias a sí mismo todo el rato. Repetidas. Porque así de inteligente es. Easy kill. Ahora si tiene viales, no? Cuando hace falta. Mira, mira. Lo han soteado. Si es que va de boca. Es muy tonto. En vez de ponerse conmigo o hacer lo mismo que yo, pero en otro lado. Para despistar. No. Claro. Cuando acabo el ataque me quedo sin estamina. El caso es que meto muchísimo. Vale, más o menos si se quiere. vale, mímico con media vida no está mal lo que está mal es el boss vale, ahí le hemos cortado a ver si el mímico hace algo fuck hold on no le quito ni mierdas a la fase 2 ah bueno señor de la blasfemia blasfemia es quien te diseño hijo fruta voy a ver si me puedo cambiar alguna cosa más esto no sé yo si me renta a ver mejor ataques de carga será esa la clave y hemos estado aquí una hora haciendo el ganso chan 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 igual me sobra un vial de magia y me falta uno de de vida oh fuck anda, que el mímico tenga más vida que yo no sé si pego más, creo que no como está el mímico ahí también haciendo lo suyo se va a morir en breves por cierto, porque es bobo ahí va ah, el puto delay ah, el puto delay no se va a morir en breves joder macho esto ha sido demasiado grande LLUVIA DE CALAVERAS POR 3 HORA Y TODO ESTO BECAUSE MIYAZAKI PERRO PERRO Si al menos el maldito mímico estuviera vivo media pelea más PERO NO A VER Vamos a intentar sacar ventaja Vale, ya esta, fuera Ahí esta, antes de que empiece a pensárselo si quiera que suerte Ahí lo llevas Otra más, dale, mímico inútil Ataques de carga creo que es de salto, no? No lo sé Adiós Mimic We got it No hombre no, ah bueno tengo el espulgo, me salva de una pero si me zampa, adiós la luz. Voy a curar porque no me fío Vale, se lo he cortado. Noo, qué burro Noo, no, no no, no, no. Que burro No me ha hecho la mierda de las calaveras, lo cual ha sido la clave. Gran runa de no sé quién. Vale, vale, lo que tú digas. Después de una hora aquí luchando, me cago. Sobre todo ocultar, ¿eso qué es? Parte de una armadura entera. Ha costado esta mierda, ¿eh? Joder. Diría que ya no hay nada más aquí, así que voy a dejar el vídeo por aquí. No sin antes subir de nivel. Vida, necesitamos vida. Urgente. A ver si tengo aquí para 20.000 almas. Bueno, en realidad eran menos. A ver. Más vida. Ahora sí. Dejamos por aquí el episodio, que yo creo que ha estado largo de narices. Joder, con la serpiente, ¿eh? Tela. Tela. Busa o gan Knight. Tela. Man. Tela.